¡Suscríbete! Debe ser por aquí Bueno, según el mapa... Ahora le echaremos un vistazo Vale... Es otra zona abierta, por lo que veo Punto de guardado Punto de resonancia Muy bien, estamos en la zona residencial ahora, ¿no? Sí Muy bien, vamos a dar luz ¿Qué es eso? Nada, nada importante Venga, salgamos Vale Necesitamos otra vez campo abierto Esto debe de ser el ayuntamiento Tengo que detener a ese tipo y salvar a Lily Bueno, antes de nada A ver Por ahí Vamos a mirar bien No nos dejemos cosas Que aquí ya sabéis que la munición está Pero muy, muy limitada, ¿eh? A ver la papelera, sí se puede No, bueno, es un cubo de estos A ver si hay algo interesante ahí Sí, mira Pólvora Bueno... ¿Faltan más ese otra vez o no? Es él Es él ¡Mierda! Oh, qué cojones es eso No sé No sé si estoy listo para esto Pero ya no hay marcha atrás A ver... ¿Qué le ha pasado a este? Esperándote Sí Sí, tú espera, gilipollas El tipo que se ha llevado a Lily Debe de haber sacado esta foto Frente a ese almacén Te espero Bueno, o esperándote también Así que ha guardado mi llegada Voy a mover la vuelta ¡Mierda! 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 Genial 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 Bueno No sé si os habéis dado cuenta Yo sí me he dado cuenta Hay un charco de agua Vamos a traerla A la bicharraca esta Y al charco de agua A ver si la podemos electrificar ¡Ah, no, no! No es un charco de agua ¡Es gasoil! ¡Vale! ¡Joder! ¿Qué tal que hace tiene la Virgen? Entonces no había usado la caída Entra acá ¡Joder! ¡Corre, Sebastián! A ver si se la puede hacer ¿Dónde está? ¡Quémate! ¡Sinvergüenza! ¿Se está quemando o sí? ¡Pues esto lo voy a repetir todo el rato! ¡Pues esto lo voy a repetir todo el rato! ¡No! ¡No! ¡Mire por aquí! ¡Mira que tiene muy malas actinas, eh! ¡Cuidado! ¡La Virgen! ¡Pero abre el menú! ¡La Virgen! ¡Que te explica y lo que te eches una cura! ¡Eso es! Vale, vale, vale Tranquila, tranquila Relájate, colega No te pongas nerviosa No te pongas nerviosa A ver si puedo volver a utilizar el charco de gasolina ¡Demasiado lo que queda ya! ¡Demasiado lo que queda ya! Yo creo que lo que queda ya tenemos que darle caña directamente con nuestros almas de fuego ¡Vale! ¡Vale! Espérate A ver si el eléctrico le hace algo ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí le hace, sí! ¡Le moviliza! Vale ¡Punto de guardado! ¡Vale! 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 No hay una recarnavalla ¡Sepastián! Ahora ¡Joder! Me equivoco botón Se está electrocutando y no se queda quieta macho ¡Increíble! A ver Mira, mira, si es que se está electrocutando pero parece que es que le da igual A ver, allí tengo cositas No puede pasar Joder Mira, eso Mira, un bidón Un bidón le va a hacer culpa Si es que viene A ver, ¿vienes o no? Toma, se vergüenza ¿Y esto? Espérate, Sebastián, hijo ¿Para qué veis lo importante que es? Sí, sí que sí Está muy difícil de pistarla Viene, viene, viene A ver ¿Qué le puedo tirar ya? Es que el bidón eléctrico no le ha hecho nada Venga, vamos a intentarlo Podrías abrirme las cajas, colega Ya que estás ahí pegando con la sierra diestro y siniestro Vale, genial Ahí Recarga Se me albota Y no te levantes ¿Has oído, no? Y no te levantes Tengo que mejorar cuando pueda el sprint de Sebastián Toma, 5.000 Venga, coge cositas Que queda mucho por coger aquí Y va la escopeta La madre que la parió En este juego yo creo que es la mejor arma con diferencia Quizá en el primero fuera la ballesta Pero aquí la ballesta la veo peor No sé por qué la veo peor Ah, mira Aquí podía haberme resguardado Ella ¿Veis? Ey, 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 ey Es que estas cosas no se pueden desactivar Son como unas trampas Vale Pero aquí por suerte no hace nada Vale Vale No sé si hay más cosas por aquí A ver Claro, es que estoy echando de menos Los pilotos explosivos Pero bien, ¿eh? Pero bien Venga, voy a cortar ese cable Que realmente no sé si sirve para algo A ver Ah, pues mira Puedes cortarlo Pero salta, aún así Te veas Imagino que eso es lo que hace El ralentizarte Cuando venga Doña Tecla La que acabamos de derrotar ahora Persiguiendo Vale Hay dos sitios seguro, ¿veis? Mira Mira, a mí lo temprosivo Bueno, pues Vale Bien Aquí hay más cosas, ¿eh? Ahí cría algo Cría algo Pero no voy a poder coger El que está al otro lado de la valla Ah, sí, mira Ah, sí, mira Me ha dejado Vale de pistola Vale Hay que probar bien todo esto Buscando suministros Cartucho de fusil de precisión Bueno, vamos a recargar armas Vamos a ver No, está todo explorando Y volver atrás no puedo, claro Porque la puerta está cerrada y barrada O sea que ahí no puedo hacer nada Venga, pues vámonos Y aquí la fuente no habrá nada, ¿no? Venga, entramos al ayuntamiento Voy a usar un poco la ballesta porque la... No, estos Mira ¿Quién está ahí? Tranquilo Harrison, ¿verdad? No soy uno de ellos Ah, ¿qué... ¿Quién eres? No te preocupes Me envía a O'Neill Yo... Creía que era el único que quedaba Estoy buscando al núcleo ¿Dónde está? ¿Está aquí? Primera planta El emisor de estabilidad de campo ¿Emisor? Olvídate de eso He venido en busca del núcleo Debes encender el emisor Estabilizará el entorno Sin él Union se colapsará por completo Entonces el núcleo será lo de menos Enciéndelo Afectará a su poder ¿Su poder? ¿Te refieres a...? Toma esto Te servirá para encender el emisor Comunicador de Harrison Miles Harrison Te entregó este comunicador Antes de morir Por lo visto Se puede utilizar Para iniciar el emisor De estabilidad de campo Muy bien Vale El emisor de estabilidad Ese es nuestro objetivo ahora mismo La primera planta del ayuntamiento Vale Aquí ya no hay nada más ¿No? Vámonos ¿Eso qué es? Ah El mapa Mira Pero no me deja Cogerlo No Mira Pólvora Jeringuilla médica Muy bien Vale A ver ¿Qué hay por aquí? Nada Eso no se rompe Y eso Da un poco Otra cámara de estas No puedo hacer nada Vale Vámonos A ver Mira Munición para escopeta Oh Genial Mira Banco de trabajo Punto de guardado Muy bien Esto debe ser una zona segura A ver ¿Qué más hay por aquí? Por ahí bajamos ¿Vale? Vamos a ver ¿Dónde nos lleva esto? Ya sé que nos tenemos que ir a la primera planta A buscar el emisor Pero Voy a echar un vistazo por aquí Y ir rápidamente Así por encima No Baja Sebastián Vale Cerrado Esto se podrá venir luego Más adelante Imagino Vamos Perfecto Perfecto Vale Las cámaras El tío este El fotógrafo Está un poco zumbado Con tanta cámara por aquí Está Se le va mucho la almedra Me parece a mí Venga ¿Y ahora qué? Vale Nos han puesto musiquilla de fondo Que sinceramente No llego a reconocer Juanés Tampoco soy muy entendido En la música así Clásica, artística Si alguno sabe Que melodía es esta Que está sonando de fondo Si no le importa Por favor Que lo deje en comentarios Vale Nada A ver aquí Alguno va a catar el hacha Vale Tenemos esa puerta No hay nada más Aquí hay cosas Fijaos el granulado de la imagen Le queda bien al juego El granulado Sí, sí Venga Solo ahí Esta puerta Abierta Bueno Ya estoy viendo ruido Por ahí Nada por ahí Se pueden romper Estos cristales A ver Quién es el Que está emitiendo Esos ruidos Escalera que sube Cantidad de cámaras Focos Y demás Hay aquí Nada Demos la vuelta Mira Planta Que por supuesto Me llevo Venga Por arriba Vale Primera planta Debe ser por aquí Esta zona No es el principio del juego O muy parecido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver A ver ¿Qué es esto? Esta cámara es tan vieja Debe de significar algo Tomar fotografía Tomar fotografía Podemos ajustar el enfoque ¿Qué ha pasado? A ver Nada ¿Qué se me escapa? El mismo vestido No sé Ha pasado algo antes Así corriendo Pero No me da mucha cuenta A ver El mismo vestido Sale enfocada En el cuadro A ver Sale una rosa ¿Qué es esto? Aunque a estas flores Son hermosas Les pasa algo Raro Tienen la sensación De que deberías Tener mucho cuidado Con las espinas Ha sostenido rosas ¿Vale? Vamos a ponerlas En el jarrón A ver si va a ser por eso No No, 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 no Ahí Pon las rosas Y ahí falta un collar ¿Qué es esto de aquí? Collar de esmeralda Este collar De costoso aspecto Tiene una gran piedra preciosa Vamos a ponérselo Bueno Por la parte de la altera Claro Girar A ver Está de frente Como la del cuadro ¿No? Sí Venga Vamos a hacer la foto A ver Ajustemos el enfoque Ahí Anda ¿Se ha abierto El pasillo? ¡Ja! Qué bueno, tío Cerrado Cerrado Chicos ¿Qué es? Artículo del Crimson Post Hallado otro cadáver decapitado Según el DPCK El cadáver de una mujer Fue hallado en Crimson esta mañana Estoy oyendo como el sonido de un reloj Fijaos Escuchar No sé Claro El cadáver de una mujer Fue hallado en Crimson esta mañana La víctima ha sido identificada Como Emily Bueno Emily Lewis Un aspirante a modelo y actriz Aún falta por recuperar su cabeza Pero el examen de los efectos personales Encontrados en la escena del crimen Llegó a su identificación Este es el más reciente De una cadena de homicidios No resueltos De naturaleza parecida El teniente James Van Kirk Del DPCK Dio una conferencia de prensa En la que confirmó Nuestras peores sospechas Crimson podría ser El terreno de caza De un asesino en serie Stefano Valentini Fotógrafo y amigo De Emily Desde hace mucho tiempo Parecía muy afectado Ante la noticia Fotógrafo y amigo Stefano Es algo terrible Lo que le ha pasado A mi adorable modelo Al menos Pude capturar su esencia Para siempre Antes de que fuera destruida Vale Me acuerdo de esto Aprecio el arte Apreciar el arte Vale Si me acerca a ti Jugaré a tu juego Vale Apreciar el arte Si os fijáis Estos cuadros están en blanco A quien se le ocurren Estas cosas Vale Una rosa Con una mano Me dejaba interactuar con él Lo hace tic tac Pero el péndulo Se ha parado Tic tac Que curioso Vale Nada por ahí Ya os dije que oía Como un reloj Efectivamente El péndulo está parado Vale Venga Abrimos puertas Cerrada 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 Y esta va a estar cerrada Seguro Vale La clave está O en el cuadro O en el reloj Pero aquí hay otro cuadro Ah parece que los cuadros Se van En un orden concreto Parece que se van Como encendiendo A ver La clave está Vale, simplemente me tengo que ir acercando a todos los cuadros ¿Vale? ¿Qué es ese ruido? A ver, se ha encendido este agua ¿Ese ruido? Venga, pasa al frente y te vuelo la cabeza, tú verás Hostia Eso tiene pinta de ser muy grande, lo que está golpeando la puerta Cuidado No hay nada Un cuadro de una puerta Esta es perfecta, es natural El fin del cabo es obra mía La muerte conservada en nitrato de plata Como busca en ámbar Hermoso No puedo mirar el cuadro Vale, vamos a ver Armario, 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 armario Eh, ahí hay algo Ah, es que hay una planta ahí atrás A ver Vale Vale Me he dado por ahí ¿Qué es esto? Fotografía de un informante de Mobius asesinado El agente de Mobius en el vestibulo del ayuntamiento Vale de ser el que hemos visto antes, ¿no? Que estaba así como suspendido Se convirtió en otra exhibición congelada Pobre desgraciado Si no estaba muerto antes de que lo tiraran de ahí Lo estará si llega a aterrizar alguna vez Otra ¿Pero qué es lo que persigue? Bien, tuvería de metal Esto está cambiando la 2 por 3, ¿eh? Aquí te puedes volver loco Estamos dentro de su mundo, por así decirlo Y está jugando con nosotros Nada por aquí Mírale Nada por aquí La escalera. Fumos de gente un montón, ¿eh? La silla. Hay algo ahí. El collar, la rosa y la cabeza. Espero que no les dé por volver a la vida todos de repente, ¿eh? Si no, vamos a estar en un serio aprieto, ¿eh? No voy a dejar ni una. Total, el hacha no se desgasta. Ya que logres de por volver a la vida y masaquen 800.000. Bueno, también quito unos cuantos, ¿eh? Eliminar los cuantos, por si acaso. Bueno, ya quedan pocos. ¡Vamos! ¡Eh! Ahí no me voy a golpear bien. ¡Eso es! ¡Cuidado! ¿Puedo llevar el hacha? No sé si servirá para algo, pero yo me estoy enviando aquí a cargarme todas las estatuas. Lo mismo es un logro o vete, ¿eh? Pues yo que algo tendrá, ¿no? Estar aquí liándose a palos con todos. Ya no queda ni una, ¿no? Pues, sinceramente, creo que he perdido el tiempo, ¿eh? Porque no he conseguido nada. Vale, aquí hay algo que se puede coger. Nota manuscrita. Garabateado apresuradamente en una especie de tarjeta sofisticada. Demasiado hermosa para dejarlas en la calle. Tenía que mostrarlas. Ojalá pudiera llevarme el reconocimiento. Pero es bonito saber que hay otros artistas aquí dentro conmigo. A ver, ¿dónde estoy? El 4S, otra vez. Ah, mira, he vuelto a salir. No, este no estaba antes. Mira que hay un tía de munición, ¿eh? Tengo ahí esperándome. ¿Eso es bueno o es malo? Pregunto. Llenos de munición de pistola y lleno de... No me dejas echármelas. Espérate. Vale, pues no puedo hacer nada más. Así vamos. Esto tiene que ser el emisor. ¿Dónde está el emisor? ¿Será esto? Necesita autorización. Conecte un terminal autorizado. ¿Terminal? Se debe referir a este comunicador. Ha comenzado la secuencia de reinicio. Llevas tanto tiempo buscándome que he venido. Pero espera, no es a mí a quien buscas, ¿eh? No, es a la niña. Debería enfadarme. Pero ¿cómo podría? No eres la única persona que quiere su poder. Hay otra que lo merece mucho más. Una que puede ofrecerte recompensas inimaginables. Lo siento, pero han superado tu oferta. El miedo y rabia de ti. Es hermoso, pero aún no está acabado. Me llamo Estefano. Y ahora eres mi obra. ¡Hijo de puta! Ha comenzado la secuencia de reinicio. El sistema está reiniciendo en 90 segundos. ¡Genial! Eh, a ver... Eléctricos. No sé dónde está. ¿Dónde está el bicho? Se ha parado. ¿Dónde está? Se ha parado el temporizador. Claro, hasta que no lo derrote, no podemos hacer nada. ¿Pero qué se está moviendo por el techo? Es que no sé dónde está. A ver si viene para acá. No sé si es... Venga. ¡Cártate! Ahí está. Ahí está. Ahora solo tengo que aguantar hasta que el emisor empiece para... Quedan 80 segundos. Vamos. Solo se trata de aguantar. Quedan 70 segundos. Hola. Estoy aquí. Qué pura manzana. Vale, genial. ¿Qué ocurre es parar eso? ¡Aca! Quedan 50 segundos. Toma. A ver si me he parado. Es una buena fe. A este bicho yo creo que mejor con la... Con la eléctrica. No sé si tengo bien. Quedan 40 segundos. No, no he parado. Perfecto, baje. Tengo explosivos. Espera, te encuentro. Tengo explosivos. ¿Dónde estás? ¡Ja! ¡Dos! 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 Otro de regalo. ¡Quedan 30 segundos! ¡Dos! ¡Aquí, aquí! ¡No ocurre a tocar eso! ¡Dos! 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 ¿Por qué no lo ha flotado ese? ¡Ah! ¡Porque! ¡Vale! ¡Va a chomper! ¡Vale! Necesito pegarle un estacazo. Va para el reloj otra vez, ¿no? ¿Dos estás? ¿Dos estás? ¡Vente para acá! Es que hasta que no le pegue el estacazo en la cámara. Muy buena. Vale, ahí no le he conido. Lo voy a hacer para acá. ¿Dónde tengo el explosivo puesto? ¿Ves? El explosivo está aquí. Le tengo que traer para acá para que él mismo se choque. ¡Vale! ¡Vale! Eso, ¡vente para acá! ¡Toma! ¡Aquí se la ha comido! ¡Aquí, invierta! ¡Estoy aquí! Se ha completado el proceso de estabilización. Genial. He salvado el pellejo, pero... ¿Ahora qué se supone que debo hacer? Si se fue, no dejó a Lili aquí. ¿A dónde se la ha llevado? Debería informar a Kidman sobre esto. ¡Mierda! Quizás fuera haya señal. Vale. Toca abandonar el ayuntamiento. Mira, aquí tenemos una hierba. ¿Aquí me la llevo? Por cierto, esto no se puede abrir, ¿no? Vale. No tenemos mapa. Cerrada. Y aquí los archivos estos... Tampoco. Por cierto, no he mirado. Ahora me estoy dando cuenta. Si aquí hay cosas que coger, que a lo mejor hay cosas que coger. Ahí brilla algo de color verde. No, pero será del aparato. Mira, aquí por ejemplo hay un hueco. Que esto no lo había mirado. No hay nada, ¿no? No. En esta habitación yo creo que no hay nada para coger. Vale. Media vuelta. Hay que salir del ayuntamiento. Eso, se ha patado con todo. Vale. Estamos en el primer piso. Mira. Cositas. Bien. Fusibles. Bien, bien. Que hay algo interesante. Otra puerta aquí. Cerrada. Eh. No. Espera. Ahora. Completamente lleno. Total, aquí no sé si va a volver. Prefiero llevármelo. ¿Eso qué es? Una carpeta. Informe número 00213. Mantenimiento social. Para poder mantener una población respetuosa y libre de conflictos, debemos proporcionar sistemas burocráticos y aumentar la ilusión de la productividad. Con ese fin, se reproducirá un ayuntamiento como representación del gobierno. Se exigirá a todos los ciudadanos que soliciten una serie de licencias que requerirán varios formularios y las tarifas correspondientes. Su contenido está aún por determinar. El equipo de fabricación lo está desarrollando. Se celebrarán unas elecciones al puesto de alcalde, en las que los ciudadanos podrán votar entre dos informantes de nuestra elección, siguiendo los procedimientos de elección normales que ya se aplican en el mundo real. Las nuevas reproducciones de Union conservarán el molde de construcción americana, pero haciéndolos retroceder un 30% para permitir una individualización y mejora del domicilio de los ciudadanos. Estas nuevas medidas deberán mantener a la población tranquila y en estado normalizado. Una población dócil ayudará a la expansión de Union, lo que acabará proporcionándonos suficientes unidades de memoria ciudadana para lograr la fase 2. Muy bien. Ah, lleno. Está por ahí, ¿no? A ver... No. Vamos a bajar. No puedo creer que estos cabronazos usarán a Lili en una especie de experimento. ¿Y tienen la cara de enviarme a arreglar su metedura de pata? Parece una broma de mal gusto. Parece no. Es una broma de mal gusto. A ver esta puerta. Había aquí, cerca de la habitación de guardado... No sé si os acordáis... Habitación de guardado era esta, ¿no? Mira. Floral tiene su beneficio, siempre lo diré. Vale. Digamos que está en la sala principal, ¿no? Bueno, no es aquí donde quería hablar. Aquí enfrente. Coger. Un poco de investigación. Hemos detenido los esfuerzos de expansión. Es fundamental que retengamos el mapa original. Además de la fragmentación de la superficie y la pérdida del control atmosférico, la simulación de la luz diurna también se ha visto afectada. Se han establecido contramedidas para los fallos del sistema, pero recibimos informes de problemas que no han sido categorizados con anterioridad. Los ciudadanos experimentan reescrituras de memoria. También recibimos informes sobre trastornos dismórficos corporales y tendencias violentas sin explicación alguna. Solicitamos instrucciones. Muy bien. Vamos a seguir mirando por aquí. A ver, antes aquí era la zona donde se podía guardar. Aquí había una habitación que no hemos podido abrir porque estaba como bloqueada. Vamos a ver si después de lo que hemos hecho podemos abrirla y encontramos cositas interesantes. A ver... No, eso sí que he cerrado. Por ahí no podemos pasar. Vale. Bueno, pues vámonos hacia la puerta principal del ayuntamiento. Que aquí ya poco tenemos que hacer. Vale. Por aquí. A ver, no sé si esto lo he visto. Sí. Es que no tengo mapa, ¿no? En esta zona no tengo mapa. A ver... A ver, a ver, a ver. Se supone que está a la puerta. Por ahí. No. Pero qué demonios. Aquí debería haber la puerta, ¿no? ¿Dónde entré? Bueno, diría que había una puerta ahí, ¿eh? Para la escalera. Que no voy a subir, por supuesto. No hay salida en el piso bajo, tío. Ah, era ahí. Era el otro lado justo. Vale. Maldición. Ese bastardo aún tiene a Lily. Y ahora tengo que volver a empezar. De nuevo hay contacto con el marcador, agente Kidman. Ya era hora. Ponedme con él. Sebastián. Sebastián. ¿Estás ahí? Kidman. Ah, por fin. ¿Estás bien? Ese psicópata sigue suelto por aquí. Activé el emisor. Y eso pareció frenarlo. Pero se escapó. Y tiene a Lily. Y tiene a Lily. Estará asustada y sola. Debo encontrarla antes de que le haga algo terrible. Estoy tan cerca. Lo noto. Queremos encontrarla tanto como tú, Sebastián. Sí. Sí. Seguro. No sea que vuestro precioso experimento fracase. Sería una tragedia desperdiciar todo ese tiempo y dinero. Estaba hablando por mí. No por Mobius. Yo... Pasé mucho tiempo con Lily durante las pruebas. Es una buena chica. No quiero que sufra. Sí, pinta muy mal. Pero confío en ti. No pierdas la calma y podremos salvarla. Juntos. No hay de qué. Pero ahora hay que descubrir a dónde la ha llevado. Me dijo que se llamaba Estefano. Estefano. Recibido. Veré que averiguo y te lo enviaré a tu habitación. Bien. Mientras tanto hablaré con O'Neal. Por si puede ayudarme a localizar a este loco. Es un buen plan. Dime si puedo ayudarte en algo. Y... Sebastián. Sí. Suerte. Gracias. Debo descubrir dónde la ha llevado. Me parece que ya lo sé. No se le da muy bien esconderse. Es casi como si me estuviera provocando. Bueno, si lo que quieres pelea. La va a tener. Solo he de encontrar la forma de llegar allí. O'Neal. Soy yo. Veo que el emisor de estabilidad vuelve a estar activado. Dime que has encontrado el núcleo y que vuelves aquí. Lo siento. Todavía la tiene ese lunático. Pero podría saber a dónde ha ido. Sí. Yo también lo veo. Vuelvo a captar la señal, pero ahora proviene del cine en el otro lado de la ciudad. De acuerdo. Otra vez por la médula, supongo. Puede que necesite que guíes. Estoy en ello. Parece que al volver a conectar el emisor se estabilizaron algunos de los corredores de allí. La salida de 5 parece ser la más cercana al cine. No estoy seguro de que te vas a encontrar ahí. Ten cuidado. Llegados a este punto, nada me sorprendería. Bueno amigos, capítulo 6. Aquí lo vamos a dejar. En este punto. Nos acaba de hacer un guardado, o sea que genial. Tenemos que atravesar la médula y buscar la salida de 5. El cine. Ese es nuestro siguiente destino. Yo os mando un saludo. Agradeceros como siempre que hayáis echado un minutillo viendo mis vídeos. Y nos seguimos viendo en el próximo capítulo de este The World Within 2. Que a mí personalmente me está gustando mucho. Un saludo. Nos vemos por el canal. Cuidaos. Cuidaos.